En redes sociales circula un video de cámaras de seguridad donde quedó registrado el momento exacto en el que dos hombres se bajan de un vehículo cuidadosamente para luego hurtar la computadora de otro vehículo que estaba parqueado a las afueras de una casa. El hecho sucedió en el barrio San Luis de la capital del Valle en horas de la madrugada, un horario estratégicamente escogido por los delincuentes ya que los residentes aún están dormidos. La invitación a los ciudadanos es a denunciar ante las autoridades competentes este tipo de hechos para dar con los responsables.